Si confirmando en la ciudad de Mar del Plata es un fallo de la justicia que va a avalar precisamente una nueva conducción en la sede local de la Unión Trambiarios Automotor. La justicia aceptó el reclamo y la UTA tendrá una nueva conducción en la ciudad de Mar del Plata. Esto ocurre luego de los cruces, una fuerte interna. Finalmente la agrupación de Juan Manuel Palacios consiguió el aval para Maximiliano Escriba, quien va a asumir como secretario general. Aquí tenemos imágenes de la reunión que se llevó a cabo en el día de hoy en Luro y Misiones de la ciudad a efectos de proclamar de manera simbólica la conducción. Con lo que finalmente con la decisión de la justicia pudo cristalizarse hace momentos nada más a través entonces de este fallo de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo. Que hizo lugar al reclamo judicial de la agrupación de Juan Manuel Palacios y que en las elecciones había triunfado. Aunque el oficialismo no lo reconocía respecto de su victoria en pleno acto de asunción simbólica allí en este lugar en Luro y Misiones en medio de un fuerte operativo policial. Los voceros entonces de la agrupación anunciaron la resolución dictada y estalló la celebración de todos los presentes que incluyó además un corte de tránsito de la avenida en sentido hacia el centro. Bueno, va a asumir próximamente Maximiliano Escriba como secretario general de esta agrupación. Con esta definición judicial el oficialismo deberá entregar el mando más allá de lo que dice el estatuto en cuanto al impacto de las elecciones a nivel nacional realizadas en los primeros días de diciembre donde habían triunfado. En el inicio del conflicto, vamos a recordar, los vencedores a nivel local argumentaron que no correspondía aplicarse el criterio de la lista sábana y la justicia finalmente les dio la razón. Reitero entonces, la justicia de la ciudad de Mar del Plata aceptó el reclamo y la unión tranviarios automotor que noclea a los choferes de colectivos tendrá una nueva conducción en la ciudad de Mar del Plata. La información más reciente a nivel local. Y otro de los temas recientes también y de interés por supuesto para la ciudad de Mar del Plata en el marco de esta jornada ya de plena temporada teatral es que Mar del Plata finalmente levantó el telón con la presentación en esta oportunidad de más de 150 obras de teatro. Esto ocurría en dependencias del casino central de la ciudad de Mar del Plata, un referente del teatro a nivel nacional y particularmente empresario que apuesta por temporada número 45 a la ciudad de Mar del Plata. El señor Carlos Rottenberg estuvo concretamente dialogando con un equipo de Canal 2 Noticias y estas fueron sus palabras. Como digo desde hace tanto tiempo, 45 veranos digo lo mismo, me repito, la mejor expectativa primero para que se siga eligiendo a nivel nacional Mar del Plata como destino turístico. Después el espectáculo como una de las partes indivisibles de esto que se ha dado a llamar capital del espectáculo. Así que como siempre apoyando lo mismo, intentando dentro de nuestra actividad darle ese color distinto que tiene esta ciudad que si bien está todo el año se potencia en el verano con tantas visitas que recibe la ciudad artística y la verdad que en ese sentido muy contento. ¿Cuáles serían las propuestas en términos generales que Mar del Plata desde lo artístico le va a ofrecer al público? Yo creo que decir que es distinto un año de otro es faltar a la verdad. A mí me parece que Mar del Plata tiene un abanico demasiado amplio y hace mucho tiempo en todo su derrotero cultural. Lo tiene durante, como dije, recién todo el año y lo tiene en el verano cuando se potencian museos, teatros públicos tanto a nivel provincial como municipal, teatro de lo que se llama el circuito comercial, más de 20 salas de teatro independiente, 16 pantallas de cine, es una oferta realmente de ciudad sinceramente importante. O sea, tiene dentro de lo que es la elección del público, de la audiencia, siempre hay cosas para hacer en esta ciudad y sobre todo, insisto, en verano. Donde habrá que ver o habría que estudiar un poquito cómo fueron aquellos precursores hace 80 o 100 años atrás que descubrieron que además de las bellezas naturales de la ciudad, además de la playa, además de todo su acervo cultural, también el espectáculo tenía cabida. Y yo creo que somos descendientes de aquellos. ¿Qué se apuesta Mar del Plata a Rottenberg? Yo creo que la mayoría de gente, me incluyo, en mi caso esta es la temporada número 45 sin faltar a ninguna. Yo creo que tiene que ver porque además de todo, los intereses de la ciudad. O sea, hay un tema de... Yo digo que Mar del Plata está en la memoria emotiva del ciudadano argentino. Y siempre digo lo mismo, todos los años, me repito, si uno en pleno invierno, la noche más fría, en la casa de una familia de cualquier lugar del país, le dice al estilo feliz domingo, decime sin repetir y sin soplar, en 10 segundos una ciudad turística argentina, todos decimos Mar del Plata, incluso aquellos que no vienen a Mar del Plata. Es una marca registrada y eso es lo que creo que hay que cuidar. La situación económica y bueno, estos avatales que tenemos por estos últimos tiempos, ¿crees que puede llegar a afectar la concurrencia o la afluencia de público a las salas teatrales? Mira, yo creo que la situación económica nos acompaña en Argentina hace mucho tiempo y nos acompaña no permitiendo un gran sector de público que se acerque, por ejemplo, a consumir teatro, un ejemplo, como también no puede consumir otras cosas. Y hay otro sector de público que son los que tienen la posibilidad de hacerlo y lo siguen haciendo. En ese sentido, Mar del Plata tiene un abanico, como dije recién, muy, muy amplio y dentro de ese abanico, por supuesto, hay cosas que interesan más y cosas que interesan menos. Y en el día de ayer estuvo participando de este evento el Intendente Municipal, Guillermo Montenegro, quien destacó la cantidad de obras que vienen a esta temporada de verano en la ciudad de Mar del Plata y fundamentalmente poniendo acento, sí, en el trabajo que esto genera. Nosotros tenemos la ciudad más linda del mundo. Darle contenido es muy importante. Darle contenido para que nos sigan eligiendo es muy bueno. Para los que vienen, vuelvan. No somos una ciudad turística, como decimos siempre, es una ciudad con turismo, pero es una parte importante y además es un movimiento importante del Producto Bruto Geográfico. Cuando uno ve todo eso, dice, esto es trabajo. Y por ahí uno se queda con el que está arriba del escenario y no se da cuenta que de arriba del escenario está el que tira los cables, el sonidista, el iluminador, los maquilladores, la maquilladora, es todo, ¿no? Y cuando uno dice 150 obras, y bueno, estos son más de 3.500, 4.000 puestos de trabajo. Entonces me parece que como expectativa, desde Mar del Plata, muy bueno. Y como oferta teatral, vos decís, la verdad que tenés 150 obras de todo lo que vos te guste para ver, digamos, para chicos, para grandes, unipersonales, shows multitudinarios. La verdad que la oferta es muy buena y yo creo que es importante para que la podamos disfrutar nosotros y obviamente los que nos visitan. Y los que nos visitan también que nos cuiden la ciudad, porque a nosotros nos gusta mucho que nos la cuiden. Es muy importante, ¿no?, que se esté registrando con un récord que se batió en el 2022. Y mirá, cuando vos ves los números de todos los fines de semana normales o fines de semana largo, como decimos nosotros, y se van como a decir, guau, de nuevo esto. Yo creo que tiene que ver con decisiones que uno toma, no un gobierno, la gente, los privados, los que organizan los eventos, esto de decir, bueno, no tiene que ver con los gobiernos, tiene que ver con uno poner las condiciones dadas para que esto se genere y bueno, sale y cuando sale uno le llena alegría porque significa laburo. ¿Cómo evalúa el comportamiento del sector privado fundamentalmente en materia de precios? Mirá, nosotros tuvimos una, yo diría, un relacionamiento muy importante durante la pandemia y la cuarentena, juntos porque tenían cerrado esto. A partir de ahí se generó un vínculo y nosotros remarcamos permanentemente esto que si vos decís, no hay que jugar con los precios, los precios hay que tenerlos acotados a lo que realmente salen y no hacerse los vivos. Vivos puede haber, pero está claro que es muy difícil poner un precio con un 100% de inflación, en un año, eso yo creo que también afecta todas las planificaciones. Pero en esto que te vuelvo a repetir, yo creo que hay que tener claro que uno no puede pensar en salvarse en 20 días, un mes, un mes y medio, sino que una ciudad de estas características como la nuestra, que es de todo el año, creo que hay que hacer el esfuerzo de mantenerlo todo el año bien. Montenero, en los papeles la pandemia continúa, pero esta es tal vez la primera gran temporada que le toca vivir a usted también enfrente del Ejecutivo Municipal. ¿Qué reflexión le merece todo lo que ha pasado? Y finalmente esta oportunidad de encarar una temporada con mayor libertad, con mayor posibilidad de encuentros, de espectáculos, de todo lo que tiene que ver con una temporada normal. Mirá, yo creo que lo primero que uno analiza es decir qué bueno volver, cuando vos querés saber que puede haber muchos movimientos, reuniones, la gente se encuentra, la alegría que eso genera, es muy bueno. Ahora, como expectativa, en un momento económico complejo, que la gente se vuelque a nuestra ciudad como lo está haciendo, yo creo que es muy importante y tenemos que aprovecharlo. Bien, ahí estaba parte de la tarea nuestra compañera de tareas, precisamente Ángela Damboriana, en diálogo con el Intendente Municipal y nuestra compañera dialogó además con Verónica Lagos, que llega con su obra de teatro, con un homenaje a María Elena Walsh. Esta temporada vamos a estar con Gracias María Elena, una obra de María Elena Walsh para adultos, en el Centro Cultural Los Valdos Soriano, y vamos a inaugurar un salón muy grande que tiene el Centro Cultural que le van a poner el nombre de María Elena. Así que estamos felices de poder compartir a un genio como es María Elena y reconocida en el mundo entero. Y bueno, ¿qué más podemos pedir? Héctor Jovine, que dirige la obra, que hizo la adaptación, y está conmigo en el escenario, y Mario Corredera, que es un músico extraordinario. Así que bueno, contentos de poder compartir a esta mujer, porque el homenaje es hacia ella, el agradecimiento es hacia ella. Así que trabajamos mucho, ensayamos mucho, tuve la suerte de ser muy amiga de María Elena. Así que... ¿Cómo es una María Elena para adultos? Ella es una María Elena honda, enamorada de su país, enamorada de la gente. María Elena es una humanista. María Elena a veces desde su lugar nos reta, pero siempre nos abraza, nos hace pensar, nos hace ser respetuosos, nos hace ser agradecidos. Es una mujer de un respeto hacia el otro muy poco común. Deseo eso yo, por eso deseo transmitirlo. El respeto hacia los demás, que todos somos iguales, que todos nos tenemos que abrazar, que todos nos tenemos que cuidar. Eso es María Elena. En ciertas temporadas, ¿qué es lo que espera de esta Verónica? Mar del Plata siempre tiene, es una fiesta. Más allá de que algunos espectáculos vayan mejor que otros, pero la fiesta en realidad es la cantidad de espectáculos que hay. Y la gente con tantas ganas de estar aquí, ¿no es cierto? Después la gente decide a quién va a ver y a quién. Bien, ahí estaba el testimonio entonces de la gran actriz argentina, Virginia Lago, en esta oportunidad, en este tributo, en este homenaje, a quien fuera su amiga María Elena Walsh, también presente, aquí en este Mar del Plata, levanta el telón, finalmente también levantó el telón en esta oportunidad, en el día de ayer, el capo cómico Nito Artaza, que viene con su espectáculo a la ciudad de Mar del Plata, que es una especie de lectura de lo que ocurre en el país. Muy bien, porque realmente ha salido un espectáculo como Argentina, la revista excelente, con una gran producción de Alzúa, de Lorena Ligzi, de Ángelo, en el Teatro Corrientes, y me sorprendió porque es un espectáculo que además de tener un brillo de revista, tiene un recorrido de toda la Argentina, inmaterialmente, digamos, a través de la cultura, de la música, y la gente se va a sorprender, donde hay una producción, donde hay agua, fuego, nieve, realmente grandes profesionales, con una Luisa que está brillante, Luisa Albinoni, y estoy muy feliz por este gran debut, otra vez, por tantas temporadas en Mar del Plata, que yo me siento, siempre digo agradecido a Mar del Plata, porque desde el punto de vista humano, social, económico, artístico, para mí, donde tengo teatro, donde ahora también vamos a tener vivienda con Cecilia, porque pensamos hacer cosas en el invierno, así que bueno, nos sentimos siempre como nuestra casa. Un gran conocedor de Mar del Plata, ¿cómo ves esta temporada? Sí, por lo menos estoy al tanto permanentemente de las cuestiones de Mar del Plata, porque tengo amigos de hace 40 años, 30 años, 30 años, 30 años consolidados, con los cuales juega el fútbol los miércoles, los sábados, nos vemos, hacemos asado, vienen a mi cumpleaños, y estoy en contacto permanentemente con ellos, amigas y amigos de acá de Mar del Plata. ¿Al disfrutarlo entonces? Gracias, que Dios los bendiga, y que tengan un muy buen año, gracias. Y tenemos que hablar además del teatro independiente, que llega finalmente a la ciudad de Mar del Plata, con la representación de seis obras que pondrá precisamente en escena, tenemos más detalles. Venimos con seis obras, seis espectáculos, dos al auditorium, Berman y Lib, correspondencia amorosa, con dirección de Leonor Manso, el 12, 13, 14 y 15, y después volvemos en febrero, 9, 10, 11 y 12, con pajarita, en la sala Nachman, también en las mismas fechas, pero a las 23 horas, y después con tres obras en cuatro elementos. La boda de la hija del presidente, del 5 al 10 de enero, a las 22 horas, en Zalagua, un señor alto rubio de bigotes, en Zalatierra, los mismos días, pero 21 a 30, con el beso de la mujer araña, 12, 14, 15 y 16 de enero, a las 22 horas, también en cuatro elementos, y con alma, en el séptimo fuego, 7, 8 y 9, 23, 30. Así que re contenta. ¿Una cartelera súper completa para esta temporada? Sí, estamos, la verdad es que he visto también los otros espectáculos que van a estar, son todos de alta calidad, así que la verdad que contentísimos de haber venido, yo llegué ayer, y los elencos ya están llegando en estos días, pero muy buena programación, tanto del auditorium, como las de salas de teatro independiente, que bueno, siempre es un placer poder venir a salas tan prestigiosas. ¿Qué significa estar en Mar del Plata? Para mí muchísimo, porque yo viví en Mar del Plata hace muchos años, mi hijo mayor es malplatense, tengo muchos amigos acá, y es como mi segundo hogar, así que personalmente para mí es muy importante. La boda de la hija del presidente fue un éxito en cartelera, en el circuito independiente, en Buenos Aires, la verdad que estamos muy contentos de poder estar acá en Mar del Plata, en la temporada 2023, y todo gracias también a Ale García, que fue el nexo para poder llegar acá. La verdad que estamos muy contentos, muy, muy contentos. ¿Qué nos podés contar de la trama de la obra? Bueno, la boda de la hija del presidente es una parodia nupcial, escrita por Juan Cabestán y Juan Mayorga, dos escritores españoles, y bueno, dentro de esa boda van a aparecer cantidad de personajes donde van a empezar a... Somos cinco actores y un pianista, Juan Ceregini, Ariel Ganscemi, Christian Zavaz, me olvido otro, Alejandro Weber, que es el pianista, que está muy bien en escena, dirigido por Adrián Cardoso, y la verdad que en esa... Estás en una boda, directamente, estás en una boda, la vas a pasar muy bien, delirante, cómica, hay un tinte político, pero cada uno agarra para donde más desea. ¿Qué significa estar en Mar del Plata? Uf, significa estar en la... en un lugar donde estuvieron muchos artistas de gran trascendencia, y estar acá, alguien que estuvo en el circuito independiente muchos años, es inmenso. Ya estar acá, imagínate, es una alegría inmensa, más sabiendo, además, que voy a ser papá. Así que estamos muy, muy felices. Estoy ya, quiero salir a estrenar acá en Mar del Plata. ¿Cuándo se estrena? El 5 de enero, 5, 6, 7, 8, 9 y 10 de enero, en el Teatro Cuatro Elementos, en la Sala Agua. Ahí vamos a estar a las 22 horas, pueden venir, es excelente la obra, se la van a pasar muy bien, se van a divertir, y nada, están todos más que invitados. Antes de la pausa tenemos que hablar de un fallecimiento, de una persona en esta oportunidad que fue precursora en el ámbito del teatro, también de la mujer del cine. Dejó de existir Susana López Merino, fue gestora cultural, en este caso, principal impulsora de los festivales La Mujer y el Cine. Falleció en las últimas horas y su muerte causó profundo pesar en el ambiente cultural de la ciudad de Mar del Plata. Otro de los temas, otro de los anticipos, antes de la primera pausa, lo que estaremos tratando, a la vuelta, concretamente, del corte comercial, lo que ocurría, fíjate, en horas de esta noche, concretamente de la madrugada, prácticamente un auto se prendió fuego en una estación de servicio en la avenida Llampanía y Constitución de la ciudad de Mar del Plata. Fue ardua realmente la tarea de los playeros, del personal de la estación de servicio. En momentos, los detalles desde Canal 2 y, por supuesto, para todos ustedes. Lo anticipado, un automóvil se prendió fuego en las últimas horas en una estación de servicio ubicada en la intersección de las avenidas Llampanía y Constitución. Un equipo de Canal 2 Noticias está en el lugar. Betiana, ¿cómo estás? Adelante, bienvenida. Hola, muy buenos días, Rubén. Bien, como lo decías, gran susto el que han tenido ayer de acuerdo a lo que nos dijo el encargado del lugar, Eduardo Maguna, que está acá con nosotros y a quien vamos a saludar, que nos va a contar realmente lo que sucedió, ¿no? Porque fueron pocos minutos de mucho miedo, de mucha angustia, de tratar de solucionar el tema y, por suerte, las cosas salieron bien y nadie salió herido. ¿Cómo estás, Eduardo? Buenos días. Hola, buenos días. Bueno, gracias en principio por permitirnos hablar con vos y contar qué fue lo que sucedió. Bueno, perfecto. No, no, anoche, nada más alrededor de once y media, fue que hubo un problema eléctrico en el auto y, bueno, ahí se incendió, se prendió fuego. ¿El auto estaba cargando GNC? GNC, estaba cargando GNC en ese momento. En el momento que le fueron a sacar la manguera fue que se produjo el incendio. O sea, ¿comenzó en el capó del auto? En el motor del auto, exactamente. Un problema eléctrico del motor del auto, no sabemos exactamente qué, pero bueno, empezó el incendio, en el momento el surtidor se cortó el suministro de gas, pero el auto seguía perdiendo gas. ¿En ese horario no hay la cantidad de playeros como hay en este horario donde hay mucha demanda de combustible? Exacto, en ese momento hay tres playeros únicamente y el de seguridad nada más. Y había pocos autos en la playa, por suerte. ¿Y en ese momento qué hicieron los playeros? En ese momento tocaron los golpes de puño, el protocolo habitual que se hace y uno de ellos trajo el extinguidor grande con el cual con eso fue que se apagó. ¿Una vez extinguido, por suerte no hubo víctimas? No, 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 ninguna. Por suerte ninguna. ¿No había salido herido tampoco? Tampoco, ni quemado, nada. ¿Este muchacho venía solo en el vehículo? Solo, solo, solo. Luego ya tuvieron que llamar a los bomberos para enfriar el vehículo. Exacto, en el momento que estaba en el incendio ya se llamó a los bomberos y a los bomberos llegaron unos minutos antes pero ya estaba apagado el incendio pero sí estaba caliente, salía humo todavía el auto. Si no hubiera sido por la expedición de los playeros, quizás esto hubiese sido un desastre. Hubiera sido otras cosas, no creo que sea mucho porque en ese sector no hay tanto peligro de combustible líquido, ¿no? Pero sí hubiera sido más grande. Bueno, gracias a ellos, entonces digamos que se salvaron muchas situaciones peligrosas. Seguramente y hoy sería otra situación de la estación, ¿no? Por si hubiera continuado el incendio. Por suerte están trabajando normalmente. Normalmente, ya el surtido que tuvo el problema del incendio ya se arregló y ya está funcionando normalmente. Bueno, una vez que llegaron los bomberos se llevaron el vehículo, entonces... Después de los bomberos se llevaron el vehículo, exacto. ¿Cómo quedó el muchacho, el dueño del auto? Asustado, me imagino, la verdad. ¿Shockeado? Shockeado, exactamente. Bueno, Rubén. Sí. Esto es lo que pasó que nos cuenta Eduardo. Más claro... Exactamente. ...imposible. Sí, no, 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 exactamente. Aparte estábamos ilustrando con un video que reproducía nuestro compañero Pablo G. Enrique aquí. Realmente horas de tensión, o momentos de tensión, si no fueron horas, fueron escasos minutos, afortunadamente, de esto que, de haber continuado estando lógicamente en una estación de servicio con el peligro que esto conlleva, podría haber sido aún peor. Lo cierto es que la situación es de total normalidad, por lo que podía apreciar a través de las imágenes, ¿no? Exactamente. Y ya que estamos acá, Rubén, pero si me permitís cambiar de tema unos segundos nada más, le voy a preguntar a Eduardo, porque él está ubicado en un lugar estratégico de la ciudad de Mar del Plata, esta estación de servicio. ¿Y cómo está siendo la llegada de turistas? ¿Cómo lo estás viendo? No, no, bastante intensa. Sí, sí, ya dos días anteriores hubo bastante ingreso, principalmente después de media mañana, en adelante es continuo la entrada de autos. Y hoy hay un movimiento bastante importante. Sí, sí, hoy hay un poco de movimiento, un poco más de lo habitual, ¿no? Se nota la llegada de turistas. Exacto, está ingresando turistas. Eduardo, más que agradecida por permitirme estos minutos, que sabemos que estabas trabajando y mucho. Muchísimas gracias. Bien, Rubén, la palabra entonces a Eduardo, que nos cuenta cómo está llegando la gente a la ciudad de Mar del Plata. Y además, este hecho inédito, algo muy especial, que si no hubiese sido por la actuación expeditiva de los playeros, podría haber sido mucho mayor la situación difícil que se vivió anoche, 11 y media de la noche, como dijo Eduardo, pocos playeros y un auto incendiándose, que se perdió por completo. Exactamente. Betiana, gracias por el contacto, como siempre. Muy amable. Muy amable a vos, Rubén. Vamos a otro de los temas que tiene que ver con la continuidad, concretamente, de Mar del Plata Levanta el Telón, el titular del Ente Municipal de Turismo. El señor Bernardo Martín participó de este evento en la jornada del día de ayer, conforme con la cantidad de obras que vienen a la ciudad de Mar del Plata y conforme, a su vez, también con la cantidad de turismo que ha llegado en el pasado 2002 a la ciudad de Mar del Plata, algo que, según dijo el propio Martín, no se daba desde el año 2006. Esta temporada arranca con todo. Hoy desde un lugar distinto, al que hacía muchos años que no veníamos, y la verdad es mostrar otro de los atractivos turísticos que tiene Mar del Plata. Así que cuando decimos tenemos todo, tenemos todo de verdad y este forma parte de este todo. ¿Qué significa que Mar del Plata Levanta el Telón? Mar del Plata Levanta el Telón es una tradición ya, la verdad es presentar esta oferta teatral que tiene la ciudad, que es impactante y este año más impactante que nunca. Así que creemos, estamos muy contentos. El año pasado a esta altura teníamos a un micrófono entre nosotros y creo que el que más afectó fue justamente a la actividad teatral. Así que que hoy los teatros estén a full, estén abriendo y estén generando alternativas, para nosotros es muy bueno. Estamos hablando del turismo y podemos decir que es incesante la llegada de turistas por Ruta 2. Es incesante, vemos que está llegando muchísima gente. Recién pasé por el centro de informes que está acá al lado y los chicos dicen que las llamadas son constantes. Nosotros tenemos otras vías de comunicación que son el WhatsApp, las consultas en la página y la gente sigue eligiendo Mar del Plata. Así que los marplatenses tenemos que estar muy orgullosos y muy contentos con esto que está pasando. En estas primeras horas del año, ¿qué número aproximado de turistas ha ingresado? ¿Cómo van evaluando el movimiento? Yo te puedo decir lo que pasó hasta ayer, hasta el cierre del 2022, y estamos en el récord de turistas anual. Esto es una primicia. Tenemos que remontarnos al año 2006 para encontrar una cifra igual. Así que creo que estamos muy, muy contentos con lo que está sucediendo. ¿En qué número hablamos? De 8.850.000 turistas aproximadamente, que es un número inmenso. ¿Se va a habilitar la posibilidad de poder poner casas en alquiler debido ante la demanda de turistas? No, Mar del Plata tiene muchísimas opciones de alquiler formal, tiene una capacidad hotelera muy, muy alta, y así que todavía no lo vemos necesario y creemos que el mercado de Mar del Plata hay que seguir abriendo tele, seguir abriendo aquellos que estén cerrados, que se animen, porque va a haber gente para poder ocuparlos. ¿El plan de seguridad está chequeado? La seguridad está garantizada, estamos en operativos en forma constante, en unión con la provincia, llevando adelante operativos sumamente probados, los probamos el año pasado con una cantidad similar de gente, y eso hizo que Mar del Plata fuera nuevamente elegida por tantas personas. ¿Qué comportamientos están teniendo en materia de alquileres? ¿Qué es lo que dicen los operadores turísticos en este sentido? Están todos muy conformes, obviamente que el bolsillo está difícil, la situación económica no es la mejor, pero nos vamos adaptando, Mar del Plata es una ciudad que se adapta al bolsillo de cada uno de los que nos visita, así que en ese sentido estamos muy muy contentos con lo que está pasando. ¿Y el porcentaje de reservas que le han transmitido? Estamos alrededor del 70%. Bien, ahí estaba el titular del Ente Municipal de Turismo de la ciudad de Mar del Plata, el señor Martín, haciendo referencia a la intensa cantidad de turismo que ha tenido en los últimos meses la ciudad de Mar del Plata, algo que seguramente se va a seguir repitiendo para los próximos meses, ya sea enero y febrero, porque los pasajes en tren están totalmente agotados. La venta de pasajes de tren para viajar a Mar del Plata en temporada fue, como se esperaba, un verdadero furor y ya se agotaron todos los boletos para los meses de enero y febrero. En tanto, aún hay disponibilidad para marzo, aunque los pasajes que no sean confirmados antes del viaje volverán a ponerse a la venta. La empresa Trenes Argentinos informó que durante la temporada se ofrecían 791.748 plazas, de las cuales 435.000 corresponden a Mar del Plata, seguida por Rosario, Junín, Divisadero de Pinamar, Bragado, Córdoba, Tucumán, Justo, Darac y Pehuajó. Desde el momento en el que los pasajes para la temporada salieron a la venta, la demanda del servicio Plaza Constitución Mar del Plata fue altísima. Hasta hace poco quedaban tickets para el mes de febrero, pero en las últimas horas estos tickets también se agotaron. Se vendió todo, así comentaron fuentes de la empresa, pero enseguida aclararon que el nuevo sistema obligatorio de confirmación de viaje abre algún tipo de posibilidad. Todos los pasajeros deberán confirmar el viaje entre las 72 y hasta 24 horas antes del inicio del recorrido. El pasajero o pasajera tendrá que ingresar a la página www.trenesargentinos.gov.ar, dirigirse a una de las 60 boleterías de larga distancia o comunicarse al 0800-222-8736 para validar los datos y que se les asignen los boletos. El objetivo de la medida es aumentar la cantidad de plazas disponibles a la venta 24 horas antes de la partida de los servicios. De esta manera, desde Trenes Argentinos adelantaron que se están poniendo a la venta entre 10 y 20 lugares por servicio de pasajeros que no confirman sus viajes. Ustedes que en la jornada del día de ayer se cumplió en Dolores la primera jornada, si valga la reiteración, del juicio por la muerte del jovencito Fernando Baez Sosa, hecho que ocurriera oportunamente en la vecina localidad de Villa G. se le hablaron los padres en esta oportunidad. Lo que le molestó particularmente a la mamá de Fernando fue que los ocho rugbyers no bajaran la mirada. En el día de hoy van a declarar amigos, sí, del joven que resultara asesinado en esa oportunidad. Era la oportunidad que tenía para decir todo de cómo era Fernando, de cómo éramos felices antes de que no pasara esto y de los infelices que somos ahora. Me llamó la atención de los presos que me miraban fijamente y en ningún momento bajaron su mirada. Sentí como madre que no estaban arrepentidos para mirarme de esa manera. Solo quiero justicia. Yo no busco venganza. Me puse firme y vinimos con Silvino a buscar justicia. A ver si también tenemos un poco de calma en nuestro corazón. Fernando se merece justicia. Lo que nosotros vivimos con Silvino es un calvario que nunca va a acabar. Estamos condenados de sobrellevar este dolor. Tratamos de aprender a seguir con este dolor de a poco. Si me ven triste es porque soy así ahora y lo seré. pero no se pongan mal al verme tan triste. Estoy aprendiendo a llevar este dolor como pueda. Solo busco justicia por mi hijo. Yo quiero que la justicia me vea. A mí es la justicia que me vea y a que le vea a mi hijo y a mi mujer y a mi mujer. Cómo estamos sufriendo. ¿A Silvino le quedó algo por decir? Sí, sí. Seguramente. Le quedó muchas cosas que decir pero la situación donde estábamos era la primera vez que veníamos a participar en un debate que en mi vida pensé que iba a estar en ese lugar. pero estamos acá por Fernando. Yo creo que siempre siempre no hubo motivo. No hubo motivo. Estos chicos estos asesinos quisieron matar a mi hijo. Si no era mi hijo era otro. Así que espero que me haya escuchado el tribunal nuestro dolor nuestro pedido de justicia. Eso sí espero que me escuchen. De Dolores vamos al ámbito internacional a Brasil concretamente para tomar bueno contacto con lo visto en horas de esta mañana concretamente. Allí está la imagen sumamente conmovido. Lula da Silva participó de los funerales de Pelé se acercó al féretro y lloró. El flamante mandatario de Brasil que asumió por tercera vez el cargo presidencial estuvo acompañado de su mujer y de una importante comitiva oficial. El presidente llegó al estadio del Santo alrededor de las 9 de la mañana luego de aterrizar en el helicóptero cercano al campo portuguesa santista según informó la red do globo y permaneció cerca de media hora en el lugar para los actos de tipo religioso en la ceremonia católica de la que participó el mandatario un sacerdote pronunció una oración para que el alma de Pelé nada sufra y ponga rumbo a la vida inmortal en el reino eterno de acuerdo a lo que dice por aquí la información para Lula este fue su primer viaje oficial dentro del territorio de Brasil desde que jurara como nuevo presidente del país el pasado día domingo en Brasilia momento de la pausa la segunda en esta segunda edición seguí junto a nosotros ya estamos con más de la ciudad de Buenos Aires la ley de alcohol cero para conducir precisamente automóviles en el primer estado argentino algo que desde hace tiempo ya se está dando por ordenanza en el partido de general puerredón Martín Ferlauto secretario de seguridad razonaba de esta forma desde el año 2018 tenemos aquí un decreto que rige en la materia que establece la tolerancia cero de consumo de alcohol al volante con una experiencia muy positiva de hecho nosotros expusimos en la legislatura en el marco del debate claramente a favor de una medida que en realidad hay que reconocérsela como iniciativa también primordialmente a todas las organizaciones de víctimas y de familiares de víctimas de accidentes de tránsito que vienen peleando hace muchos años no solamente para la sanción de normas como esta sino también para otras y fundamentalmente con una gran vocación para cuidar a todos los que quedamos el hecho de que la provincia haya tomado esta determinación ayuda a Mar del Plata y por sobre todo en esta temporada sin duda sin duda porque nosotros en Mar del Plata estamos atravesados por jurisdicciones provinciales las rutas fundamentalmente y es importante tener homogeneidad en todo el sistema también para evitar algunos planteos judiciales que se vinieron dando en el último tiempo es muy significativo y nosotros desde el punto de vista operativo trabajando siguiendo con ese trabajo en conjunto con Vialidad de la Provincia con la Agencia Nacional de Seguridad Vial con la Agencia Provincial de Seguridad Vial para los controles no es solamente lo importante la sanción de una norma sino también los controles para hacerla efectiva lo que hace que baje la positividad en el consumo de alcohol al volante es esa conciencia de los conductores que salen a la calle y pueden perfectamente encontrarse con un control y ser pasibles de una sanción siempre pensar en el conductor designado exactamente siempre que uno sale pensar en el conductor designado no es solamente conductor cero al volante sino también como dice siempre nuestro director coordinador de tránsito director Ragnoli los demás consumo responsable también sobre todo cuando se van a exponer a una situación social en la vía pública esas son premisas muy importantes para el cuidado de uno y también para el cuidado de los demás vamos a hablar del comienzo de clases del próximo ciclo lectivo en la provincia de Buenos Aires finalmente se conoció que será a partir del próximo día primero de marzo las clases en las escuelas de la provincia de Buenos Aires comenzarán el próximo miércoles primero de marzo con la garantía de 190 días de clases establecidos a nivel nacional y la novedad que el 2 de agosto se celebrará el día de la escuela pública digna en homenaje a la docente Sandra y el auxiliar Rubén muertos en el año 2018 durante una explosión en una escuela de Moreno y además el 27 de mayo se conmemorará el día de la prevención de la violencia en el noviajo así informó la dirección general de educación y cultura de la provincia de Buenos Aires el primero de marzo será una verdadera fiesta y el 2023 será un año de aprendizajes en todas las escuelas bonaerenses así aseguró el titular del área educativa bonaerense Alberto Sileoni el consejo general de educación presidido por el director general de cultura y educación Alberto Sileoni aprobó ayer el calendario escolar 2023 para todos los niveles y modalidades de la educación en la provincia de Buenos Aires que lleva el lema 40 años de democracia según lo dispuesto el ciclo lectivo comenzará el primero de marzo y finalizará el 26 de diciembre del año 2023 para los niveles y modalidades inicial, primaria y secundaria garantizando así un total de 190 días mínimos de clase de acuerdo al establecido por el Consejo Federal de Educación mientras el receso de invierno será entre el 17 y el 28 de julio vamos a la zona en esta recorrida diaria nos ubicamos inicialmente en Pinamar para conocer detalles del operativo de sol a sol con el despliegue de aproximadamente 1.600 efectivos tenemos el detalle a cargo del titular del área seguridad de aquel partido el Ministerio de Seguridad de la provincia destinó para Pinamar el doble de los agentes policiales que tuvimos las temporadas anteriores históricamente Pinamar recibía alrededor de 600 700 efectivos esta vez recibimos 1.600 efectivos que están dispuestos están viendo en las calles la cantidad de policía se ha duplicado la cantidad de cuadrículas con lo cual tenemos personal con sus vehículos asignados el doble de cantidad al resto de la distribución del municipio estos Cariló Valer y Ostende Pinamar mismo tiene muchas más subcuadrículas que permiten mayor frecuencia en la vigilancia por la policía bueno y eso es muy importante para Pinamar esperemos que pasado el verano se puedan incrementar estas mayores cuadrículas y queden estables durante el resto del año ¿Alguna posibilidad de que este personal porque es nuevo esto recién salió de la escuela pueda llegar a quedar acá a Pinamar? Mira esas son decisiones que toma el Ministerio no se ha hablado particularmente de eso desde que digamos desde que se declaró la pandemia y la cuarentena se paralizó todo el tema de la formación del personal local en cuanto a escuela policial y eso era muy importante porque nos permitía que los locales que querían seguir la profesión de policía pudieran ejercer dicha profesión y dicha función en la ciudad donde habían nacido y donde estaban viviendo esto por el momento está paralizado esperemos que vuelva es muy importante para Pinamar no obstante eso la policía tiene un déficit de policías de agentes en la calle y luego sería importante que este año se designe nuevo personal el personal policial es el mismo más o menos de hace 6, 7 años no viene aumentando igual que los móviles que ahora bueno por supuesto en verano han subido de la manera que se notan las calles pero esperemos que también queden en invierno hablamos ahora de las distintas acciones contra el COVID-19 en el partido de general se están aplicando aproximadamente unas 1500 dosis diarias contra el COVID en esta oportunidad y próximamente también van a ampliar los distintos centros de vacunación pero que ocurre en la provincia de Buenos Aires donde también los distintos centros de vacunación van a ser reforzados tenemos casos graves no hay pacientes internados y esto en gran medida se debe a lo que vos decías que es la la gran cobertura de vacunación que hemos logrado y bueno lo que estamos haciendo es continuar en esta campaña nosotros acá hacemos la campaña en conjunto con el Ministerio de Salud de la provincia de Buenos Aires y lo que estamos haciendo es garantizar vacunatorios por todo el distrito en este caso estamos en el área central acá lo estamos haciendo en conjunto con la parroquia toda la campaña la hemos hecho articulando con distintos actores con centros de jubilado con clubes y vemos que es la mejor manera de que la gente se acerque aparte estamos vacunando en el vacunatorio central en el hospital Güemes de Aedo en el hospital Posadas y en varios centros de salud en distintas zonas del distrito y la idea es continuar digamos con esta campaña y haciendo operativos en las plazas en los clubes que la verdad que es lo que viene resultando mejor hay 10 gobernadores que están participando de una reunión en Balcarce 50 con el presidente de la república Alberto Fernández en el marco de este pedido de juicio político al presidente de la corte suprema de justicia pausa la tercera la última ya estamos con más vamos a conocer algunos detalles desde el consejo escolar del partido de general por redón en el marco del inicio de las escuelas de verano que ya comenzaron esta semana estamos trabajando durante el verano con una guardia todos los días de 8 a 12 normalmente algunos empleados se toman las vacaciones pero siempre quedan algunos y los consejeros estamos también dentro de ese horario así que si nos necesitan ahí estaremos ¿cómo ha sido el tema de las licencias en este año 2022 que ha finalizado? el tema de las licencias de los docentes y fue un tema es un tema que compete más a jefatura distrital nosotros desde desde el consejo escolar trabajamos más la infraestructura de las escuelas pero si el tema de las licencias docentes fue un tema fue un tema bastante complejo porque se cargaban tarde hubo varias denuncias pero me parece que se debe haber resuelto con normalidad porque no hubo denuncias no hubo nada serio al respecto digamos trascendidos ¿hoy hay escuelas de verano? hoy están funcionando sí un gran trabajo de articulación entre la provincia y el municipio aproximadamente 40 escuelas de verano donde los chicos se pueden acercar en dos turnos de 8 a 12 y de 1 a 5 o a 4 de acuerdo en cada escuela se pueden meter en la página creo que están en la página de la SAD y ahí te salen los horarios cómo inscribirse y bueno esperamos que vayan muchos chicos con varios centros de articulación propuestos también por la municipalidad ¿va a haber trabajos de infraestructura durante esta temporada de verano dentro de lo que usted pueda llegar a darme información? lo usual nosotros seguimos trabajando con normalidad los consejeros escolares no se toman vacaciones por ley no nos tomamos vacaciones seguimos funcionando con las sesiones una vez cada 15 días y después las comisiones siguen su curso normalmente en cada comisión se trabajan determinadas cuestiones entonces ahí se ve escuela por escuela puntualmente qué necesidades de estructura se necesitan con normalidad seguimos trabajando así que irán saliendo las cosas a medida que nos vayamos reuniendo como siempre sigue todo normal y bien si estás en la vecina ciudad de Miramar esta información te puede interesar porque hay una unidad del RENAPER que se instaló en esta ciudad el vehículo perteneciente al registro nacional de las personas se encuentra en la intersección de la avenida 23 y la calle 28 reitero avenida 23 y calle 28 el público podrá acercarse a realizar allí su documento nacional de identidad o pasaporte hasta el día 22 de enero de 9 a 13 y de 17 a 21 horas y si estás en Mar del Plata o en la zona esta información que vamos a compartir ahora también seguramente te va a interesar mucho desde lo meteorológico ¿por qué? porque vienen aproximadamente unos 9 días de buen clima en la zona en la ciudad de Mar del Plata particularmente la jornada de mañana será más que agradable de esto nos habla Alejandro Benavides bueno esperamos que las condiciones sean muy favorables ya la semana empezó con una transición después de la de la lluvia que se dio el día primero pero ahora esperamos para el día de hoy ha sido ligeramente nuboso ha despejado con las temperaturas máximas de los 25 grados y el viento del sector noreste moderado esperamos que las condiciones sean buenas las mínimas del orden de los 13 14 grados el día miércoles va a ocurrir similar con alguna nubosidad variable durante la mañana luego si los despejados las temperaturas se mantienen todavía en los 25 grados la componente del este no deja que suban un poco más allá de eso y si se va a notar el cambio a partir del día jueves el día jueves esperamos que las temperaturas estén a los 28 grados aproximadamente y de ahí en más tenemos casi casi una semana de condiciones de buen tiempo con las temperaturas entre los 28 y los 30 grados entre 27 y 30 grados con los vientos prevaleciendo el sector norte es decir que condiciones muy favorables y bien de verano acordes porque tampoco hay gran variación es decir son días parejos y estables hasta el día martes aproximadamente ya el miércoles por allá por el día del 11 empieza un periodo pero muy corto de inestabilidad en cuanto a la probabilidad de alguna precipitación pero tenemos prácticamente los nueve días iniciales de enero con condiciones favorables con temperaturas como dije en el orden de los 27 y 30 grados con los vientos del sector norte noreste que en principio hasta el día miércoles intensidad moderada y luego viernes sábado domingo intensidad regular y ocasionalmente alguna fuerte así con el viento del sector noreste a la tarde podrían dar a la tarde hablamos de las 3 4 de la tarde podrían dar los 30 35 kilómetros por hora que eso podría provocar algún inconfort pero en general las condiciones son buenas después hay un periodo de un día que uno o dos días que es entre el 10 y el 11 puede llegar hasta el día 12 de enero y después 13, 14 y 15 para terminar la quincena con también condiciones de buen tiempo igualmente todos estos próximos 12 días con temperaturas ya te dije entre el orden de los 27 a los 30 grados las máximas y condiciones muy favorables a partir sobre todo las temperaturas de los 28 grados el día jueves que se esperan es decir que esperamos un verano que da indicios de ser un verano con temperaturas acordes y levemente por encima de lo normal y con un régimen de precipitaciones por debajo de las estadísticas normales punto final para esta segunda edición de Canal 2 Noticias nos vamos como siempre para reencontrarnos en los distintos momentos informativos del día 8 de la mañana bien tempranito 11.30 a las 15 también a la hora 19 y a la hora 23 con nuestros compañeros Cristina Zaragoza y Juan Pablo Mozo y por supuesto nos podés encontrar en www.canal2mdp.com.ar para que nos sigas en línea a través de cualquier dispositivo electrónico gracias nuevamente en nombre de todos han sido ustedes muy amables será si Dios quiere hasta cada momento con toda la actualidad el día de hoy no 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 Gracias.